3, 2, 1 ¡Diagonal! ¡Una diagonal! ¡Corre! ¡A termina la! ¡A tu madre! ¿Cómo estuvo ese? ¡Hasta grosería! ¿Cómo estuvo ese gol mi mamá? ¿Eh? ¿Aquí voltea? ¡Joder! ¡A tu madre! ¡Bueno! ¡Cada todavía 2-0! ¡La agarró Mariano! ¡La agarró Mariano! ¡Mariano! 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 ¡Ay! ¡Golazo! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Buen 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 gol! Eso, dale Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano Gol Bien hecho, bien Qué buen gol